Conmigo no joda señora, conmigo se va a equivocar, conmigo no joda señora, conmigo se va a equivocar. A ver, yo le digo mirándole a los ojos a la vicepresidenta, señora, usted no puede opinar si le gusta o no le gusta a Luis, porque yo lamento que con usted no tenga onda, lamento que tengamos una incompatibilidad ética manifiesta, pero usted no está en condiciones de evaluar si puedo ser yo o no puedo ser yo. Esa no es una decisión que a usted le compete, está ejerciendo. ¿Y lo digo? ¿Por qué lo digo esto? Porque mañana vamos a esperar, vamos a esperar que la corte claramente intervenga decididamente vía Persaltum y tome este pedido de amparo y lo haga caer como corresponde. Si Cristina insiste, lo digo ahora para que después no me venga a decir absolutamente nadie, tenga claro la vicepresidenta que la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque ella está obstaculizando una disposición que establece y que debe cumplir. Ella no puede ni siquiera opinar sobre el tema, porque no es un tema que sea opinable para la presidencia del cuerpo. La minoría nomina a un senador, ese senador soy yo, y le guste o no le guste la figura de Luis Juez, lo que tiene que hacer es comunicarse al Consejo de la Magistratura, punto. Conmigo no joda, señora, conmigo se va a equivocar. A mí usted me tiene que habilitar que vaya al Consejo de la Magistratura, porque para eso me han designado mis compañeros de bancada, así que conmigo no joda, yo no soy parri. Cuando se enteró que el senador propuesto era Luis Juez, ella pensaba que podía ser algún otro senador, y yo que hice una campaña diciendo un juez para Cristina, justo terminaba de cerrar el círculo. O sea, fue al Consejo de la Magistratura claramente agarrarle a patadones todo este entramado de corruptela que tiene con un montón de magistrados que quiere designar para comprar impunidad e inmunidad. O sea, yo voy a eso, te quiero decir con toda sinceridad. Maju, no creas que voy al Consejo de la Magistratura a buscar nombramiento, a acomodar amigos, a nombrar fiscales y jueces. Voy a desbaratarle toda esta andamiaje que tiene montado para nombrar amigotes en distintas jurisdicciones para continuar con su derrotero de corrupción. O sea, no tengo otro sentido, no me interesa otra cosa, no tengo tiempo que perder.